A que me roben, otra vez. Por favor, Sainz, no te pongas Franco tirado. No, tú otra vez Franco tirado, no me lo crees. Yo sí, claro. Por cierto, te falló la fuente, ¿no? Fuente de Miami. No, Miami no, Miami. Miami, Miami. No, Miami. ¿Qué me van a dar aquí? ¿Aparte de un tiro? ¿Aparte de un tiro de gratis? ¿Qué hay aquí? Te lo voy a coger yo. Me voy, ¿eh? Ponte a matar a los que están capturando la zona. Se lo quita yo. Me voy, ¿eh? ¿Cómo te lo quita, Meme? No, me quitan C. Vamos para C. Peña, aquí detrás. Sí, sí. Vamos, pase. Vamos. Vale. Como esto es, sí. Nada, tío. ¡Es que mi personaje es conto, tío! ¡Mi personaje es conto, cojones! ¿Qué está haciendo? Es que, ¿qué está haciendo? Es que, ¿qué está haciendo? ¿Y por qué nadie me le mata a un tiro, tío? Hemos perdido el objetivo, Charlie. Se matan en tres, dos, uno. Nada, tío. ¿Dónde está? Que te lo mato, a ver. Fortaleza. Es increíble, tío. Es increíble. Lo de los francotiradores es una putísima barbaridad, tío. Vamos a buscar a los caballeros del tipo del هذاidor. Increíble, increíble. ¿Qué camperos son? ¿Qué camperos son? ¿Qué camperos son? ¿Qué camperos son? Dios, este mapa lo estoy odiando. Le estoy cogiendo muchísimo asco a este mapa. Le estoy cogiendo muchísimo asco a este mapa Muchísimo Demasiado asco le estoy cogiendo a este mapa De hecho yo me simple entiendo que cada vez que salga a este mapa Salir me ha servido Fíjate tú lo que te digo No, 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 no ¡Sílóban! ¡Lostro! ¡Tiepito acá, tí! ¿Cómo coño se disparan las balas, tío? Los torpedos, ¿cómo coño se disparan? Con el que está arriba del que apuntas No No, 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 con el otro Es con el otro ¿Y con el que está arriba del que apuntas? No, no, no ¿Que no, que no? Ay, Dios mío, que sí Que no, coño Que acabo de disparar yo con el otro Toma, aparte dañada Que no, que es con el contrario de las granadas El de arriba con el que apuntas Intenta cargarme Nada, a mí que no llego No sé qué clase de cosas es esta Pero ¿por qué tengo un foco? Para desplegar ¿Por qué puedo desplegar un foco? Eso es para que todo el mundo aparezca ahí ¿Ah, en serio? Sí Dios, que voy fatal Es que en esta parte lo voy a dejar Lo voy a poner Lo voy a poner aquí Y literalmente voy con un lanzagranadas A tu izquierda A tu derecha ¿Se escapa un asalto? ¿Qué va a pasar? ¿Me pones bien? No entiendo cómo no ha muerto Es que no entiendo cómo no ha muerto No entiendo cómo no ha muerto ese man Es que no lo entiendo, tío No lo entiendo Lo he reventado ¿Qué más hace falta? Que le meta en puño por el ano, tío Para que se muera Es que no lo entiendo ¿Qué hay que hacer para que se mueran? No Mira, mira dónde responde Mira dónde responde Mira dónde responde Qué asco Qué asco, qué asco, qué asco ¿Dónde responde? Delante de un tío con escopeta Qué asco, tío Qué campero de mierda ¿Quién pasa? Berto Qué asco de partida Es que esta la voy a dejar Esta partida la voy a dejar Esta partida la voy a dejar Necesito municiones a muerte Necesito municiones a muerte Me están robando No, nada Confirmaísimo que me fallan No, dan Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco 37 de vida Me están robando Empate Esto es criminal No me dejan entrar a la partida Ah, que te has sacado Sí ¿Quién se va a darme? Se viene para mí ¿Quién se va a darme? Qué asco Qué asco Puta Campero Sí ¡Gracias! 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 ¿Qué hace mi personaje? ¡Gracias! ¡Mira! 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 ¡Todo lo que hay aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! Gana el vaso. Dios, solo para decir, es que está muy lejos, tío. ¿Estás entrando o qué? Es que no aparece la partida. Estoy reiniciando, pero no. No me aparece. ¿Pero no puedes entrar a partir de mí? No. O sea, ves que aparece la opción, pero me sale en gris. Claro. ¿Estás ahora en van, eh? Ojalá. No sé, eh. Yo creo que por el aimbot, lo pruebo. Es probable. Espérate, ¿y si te invito? A ver, invítame. ¿Estás conectado? No. Espérame. Tengo tres mil personas, sí. Madre de Dios, sí. Invitar al fuego. Invitar al fuego. Invitar al fuego. A ver. Espérate. Hemos tomado el objetivo delta. Espérame. Ojo, eh. Espérame. Hemos perdido el objetivo bravo. Hemos perdido el objetivo... Qué asco, tío. Me mata a otro, tío. El que yo había visto era un médico, tío. Qué asquito, tío. Qué asquito, tío. Se van a dar... Se van a dar... Se van a dar... ¡Suscríbete! 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 ¡Ponja! Sí, sí, estoy en fila 1 Ah, vale, vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Inexplicablemente voy primero Claro, porque a mí me sacó Pero por delante tú ya había otro Tú iba a segundo O sea, que te hubiese superado a 10 tienen Le sigues pagando ahí, pero ahora para que me saquen Ahora ya no te dan puntos, eh Ahora me sacan No! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué arco! Se va ganando. Vale, man. Vale. A ver, me cambia el tipo. No me... Ya que queda poco. Ya. Otra vez, tío. Qué pesado de la fortaleza. 22 estrellas con el cañón de fortaleza, tío. Ah. Ah, bueno. ¡Madre de Dios! Vaya ratata asquerosa tiene que ser, tío. Increíble. ¡No! No, me robaron tu kill. Es que me que pongo traccionando. Catorce mil puntos. Mi patrulla. No sé dónde vamos haciendo. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos a ver, tío! ¡Na más salir, tío! ¡Na más salir de la puerta! ¡Agachándome, deslizándome! ¡Y me da un francotirado, tío! ¡Na más salir! ¡Es increíble, tío! ¡Y eso que tenga haber delay! ¡Yo no sé de verdad cómo coño me ven! ¡Nada! nada el único que va animando pene oh otro franco tirado me parece criminal para que veas que no me lo estoy inventando que me dan todos los francos tiradores todos los francos y los reaniman tío dos médicos a 7 metros y los reaniman ya van dos veces que me ha robado un toque increíble aprenda a matarme dispara al voleo y verá como me mata es así como se aprende te disparo te hago 90 de daño y llega otro y te da un tiro y te mata yo creo que voy a apuntar para el cielo y a ver si la bala cae y te cae en la cabeza pues seguramente hay un montón de gente enemiga y dispara al voleo y me atrasa en la cabeza es que me vas a dar pero escúchame cien por cien cien por cien me vas a dar si me dices donde estas te puedo disparar eh en algo dispara pa al voleo perfecto tu tranquila eh si dispara dispara pa espera estoy colocandome en posicion pero si mirad mirad pa pa me da ojo ojo lo veo te veo te veo eh eh te veo te veo mire 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 pero tiene que ser caos mas bicho entonces ya no te sirve tiene que ser arvoleo disparar arvoleo pa y me da eh te veo te veo te veo te veo no puede ser la cosa acabo de hacer daño acabo de hacer daño a mi acabo de hacer daño desde de a me perdí criminal puede estar la patrulla mire es que paso de ahí al ser jale la verdad pero es que hay que irse no nada de loco de loco y le tiraron la granada pero vale está bueno está bueno está bueno no hay gente no hay gente en los puntos tío 261 de daño y he matado y he matado a uno con incendiaria 261 de daño no hay gente que estaba ahí todo mi equipo hemos tomado el objetivo charly no hay gente no hay gente no hay gente ya estoy todo esto aquí ya estoy todo de mapa este ya no lo juego más lo siento mucho pero si este mapa yo ya no lo juego más este mapa yo ya cada vez que salga me piro este ya no lo juego más primera y última vez uy que vamos a jugar este mapa y última en general en el시죠 voy a jugar la violenta y última vez otra noche voy a jugar lo hago ahí tengo v edificio en el ¡Lol! Acaba de caer una cabina de 11 pelín aquí. Me he encantado de quemar a alguien. Que sepas que falle tu tiro a ti y me maté a un compañero tuyo que tenías atrás como a 50 metros. Adiós, mi campeón. ¡Ya, por favor, acaba ya! ¡Va por culo ya la partida, cojones! ¡Pesadilla! No le voy a dar ni a desplegar. Bueno, haciendo cuenta de aquí. ¡Madre de Dios, tío! ¡Qué partida de mierda, colegas! Y veremos a ver ahora en el Volga. Por los camperos que son... Me van a robar. ¡Captiel! Creo que los he sacado. Menos más que salgo. Por así no, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!